Amigos de Plano Deportivo, ya está todo listo para comenzar la edición número 34 de este medio maratón universitario. Acompáñenme a disfrutar de esta gran carrera. ¡Gracias! Amigos de Plano Deportivo, pues me acompaña el arquitecto Fermín Villarrubio, rector de la Máxima Casa de Estudios aquí en San Luis Potos. Y cuéntame un poquito sobre cómo se siente de haber corrido este maratón. No, no, pues muy contento porque es participar en un evento universitario que reúne a lo mejor del deporte de carrera de San Luis, porque aquí participan no nada más universitarios, sino potosinos y de otras regiones del país. Y es un gusto de veras compartir, aunque sea la de 4 kilómetros, con los deportistas potosinos y los universitarios. Claro que sí, luego poniéndole ejemplo a todos los potosinos, tanto a los universitarios, por supuesto, ¿no? No, hacemos nuestra lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Cintia Valle, directora de difusión cultural aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también poniéndole ejemplo en este medio maratón. ¿Cómo te sentiste, Cintia? Muy bien, cansada al final, pero muy contenta y súper satisfecha. ¿Y a poco no? Ahorita que vemos tanta gente aquí de este color llamativo, pues mucho más, ¿no? Muy contenta. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí, a que vengan a ver lo que es esto, pues una carrera universitaria. El pátano. ¡Báil! 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 Amigos de Plano Deportivo, me encuentro con el ganador absoluto de este maratón universitario. Universitario, ¿cómo te sientes al haber hecho estos 21 kilómetros? Pues muy contento y muy satisfecho, verdad, que es el resultado de lo que estuvimos entrenando y pues todo se prestó, fue una carrera que hoy me tocó hacerla de punta a punta hasta el final y pues se dio, mejoramos el tiempo, nuestra marca en este medio maratón y pues tuvimos el lugar primero universitario y primero general. Y es así como se llevó a cabo esta 34ª edición del medio maratón atlético universitario aquí en la Plaza de los Fundadores, donde hubo una gran participación de universitarios, exuniversitarios, trabajadores de la universidad y público en general. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planodeportivo.com que visiten nuestras diferentes redes sociales y por supuesto que se suscriban a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!